Karina, hay algunos detalles de la plaza que por ahí pasan desapercibidos, como por ejemplo el aljibe que tenemos ahí, que está rodeado, tiene una placa, está todo identificado, pero no es realmente un aljibe, fue el lugar donde, ¿qué es lo que pasó ahí? Contanos. Sí, ahí tuvimos, de acuerdo a la historia, el primer aljibe que tuvo este fuerte, donde hoy está el monumento a San Martín, estaba el mangrullo, donde se hacía la vigilancia y la protección del poblado, y donde estaba el aljibe también se descubrió que allí se habría llevado a cabo la elección de quién iba a ser el patrono o el patrono de la ciudad de Paraná, porque en aquel momento había un pequeño, podríamos decir, un pequeño conflicto entre los vecinos, porque si bien la catedral es la iglesia más importante en cuanto a jerarquía, podríamos decir, tenemos una iglesia tan solo tres cuadras hacia el norte, que es la iglesia San Miguel, que es el edificio histórico religioso en pie, más histórico no solamente de Paraná, sino de la provincia de Entre Ríos, date del año 1822, la capilla norte. Entonces había una rivalidad entre los vecinos, podríamos decir, porque ambos querían su imagen, que fuera el patrono. Entonces, un primero de enero del año 1825, el gobierno decide colocar en ese lugar, donde habría estado el aljibe, una urna y llamar a una elección. Según cuentan las crónicas del momento, la gente vino, dejó su voto, cuando se hizo ese recuento de votos, la mayor cantidad lo tenía Nuestra Señora del Rosario, por eso se le da el rango de patrona de la ciudad de Paraná, y a San Miguel Arcángel, perdón, se le da el rango de patrona de la provincia de Entre Ríos. Cuando uno va a la historia de ese momento, es increíble como a partir de este hecho de que las dos imágenes tuvieron su lugar de importancia, no hubo más conflicto entre los vecinos y se da un crecimiento importante en el pueblo. Claro, muy democrática la acción. Sí, sí, sí. Así que eso ha pasado también allí, en este lugar de nuestra Plaza de Mar. Una idea que siempre circula entre los paranaenses son los túneles que tenemos por debajo de esta plaza, que conectan todos estos edificios históricos. ¿Eso es cierto, Karina? Sí, se han hecho investigaciones con la gente del CONICET, los túneles estarían debajo de la plaza, del correo, de la catedral, de la municipalidad, todos los edificios, y terminarían hacia el norte, debajo del monumento Urquiza, y hacia el sur se habla de la Plaza Sempeña y de la parte del ejército. Estos túneles, en realidad, estaban siendo investigados, porque hay algunos historiadores que hablan de que por estos túneles se trasladaba todo el tema de la artillería. Teoría que podría ser tranquilamente válida, porque aquí teníamos el fuerte, escape al río debajo del monumento, donde hoy está el monumento Urquiza, era la batería, que era donde se apostaba el ejército para atenuar los ataques que venían por el río. Teoría que podría ser tranquilamente válida. Y otra teoría de la que se habla es que por estos túneles, las familias adineradas trasladaban a los esclavos para que el común de la gente no se enterara que ellos tenían esclavos en sus viviendas. Teoría que también podría ser válida, porque estos túneles pasan por debajo de la Plaza Alvear, el antiguo barrio de los negros del Candomio del Tambor, que justamente era un barrio de esclavos.